Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, las penas olvidando, yo rompe viento, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, las penas olvidando, yo rompe viento, porque de mi mente yo me estoy sacando. Y fuerte del luto, muéngalo laido, póngale vida a lo que no le ha muerto, que aquí mando yo. Los Benjamin, presentan, Héctor El Poder. Parearón la vete, yo soy perro, vete con los siete, vete, vete todas las fotos en los monetes. Hey, lax, acarízame a petete, que esta noche no tuve un carete, te quedaste sola, y ahora yo te bajo allá en la cola. Yo corrí un marabón, te lo llevo con la bola, tranquila, usted no tiene el pecho en cola. Una rai, y te veo lola. Tanto frío, también de china por botella, pero tranquilo, porque yo no soy de los petelas, me verás por allá, me encaujo una más buena. Ay, lo nuestro se fue, se acabó, se fue. Ay, lo nuestro se fue, recomejores. Quedó nuestro, se ha vuelto, y ya lloré. María Lola se ha vuelto, loca, loca. Nuestro amor se acabó, lo celebro cantando, tú te quedas pensando, por mí sigues sufrirando. Hey, solo te queda, para que afuera descartar de esta eva, lo que te toca va a ser candela, ahora esta reina será una vieja. Y ve a que nuestro amor ya se acabó, ahora lo que quiero es un vacilón, andale a Puerto Rico hasta Nueva York. Ya no lo perdiste, se te fue el avión, y yo me voy pa' Colombia, tú me vas llenando la cumbia. Ahora no llores, no quiero que me traigas flores, buena suerte y no se me ajores, que esta diva te da un pejor. Ahora no llores, ahora no llores, no quiero que me traigas flores, buena suerte y no se me ajores, que esta diva te da un pejor. Ay, lo nuestro se fue, se acabó, se fue, ay, lo nuestro se fue, recomejores flores. Quedó nuestro, se ha vuelto, y ya lloré, María Lola se ha vuelto, loca, loca. Quedó mi presenta, Daddy, Big Boss. ¿Quién es? El que te pone a mirar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? The one and only Daddy. Manta tu fue, todo el camino, una tortidez, nuestra relación, y a todo lo tiré. No me llames, no, no se apure, este no perdón. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies, que me dicen baby, púntame en Belén. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, no te apetece, nunca olvidarás mi nombre. Con calmona, con posona, y voy adorando a todas las gatas que yo veo sola. Me voy de barrio, de mi casa, más cualquier hora. Vive tu vida, que yo la mía, no la cambio, torna hoy. ¿Quién es? El que te pone a mirar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? The one and only Daddy. Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no me llores, corre mal. Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no quiero que llores por mí. Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no me llores, corre mal. Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no quiero que llores por mí. Ella se cree que voy a llorar, mala mía más, mala mía más, cosa más buena me voy a buscar, que me ayude mi pena a olvidar Ella se cree que voy a llorar, mala mía más, mala mía más, cosa más buena me voy a buscar, que me ayude mi pena a olvidar Gracias a ti estoy mejor y poco a poco te olvido, gracias a ti te doy por salirte de mi camino Amaldad fueron las cosas que me trajo el destino y no quiero vivir lo que en el pasado he vivido Ahora me siento bien porque no estoy contigo, perdóname señor si la maldigo Pero soy un hombre valiente y de temprano fuerte, de lo único que me arrepiento fue desconocente La que tole canta, enamorando la cara, la golvita la estraga, la fina camela saca La que perrean descalza y nunca se cansa cuando se trata del amor que te une la paga Y son los tiempos de antes, el amor no lo mismo, los tiempos de carosel, los tiempos de los besitos El amor de atoleo, el amor prohibido, esta vez me presento yo, Rande Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no me llores por de mala Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no quiero que llores por mi Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no me llores por de mala Ay no, conmigo tú no vas a jugar, no quiero que llores por mi ¡Gracias!